La prueba de fondismo más alta del mundo está por llegar. La cuarenta y dos K de Pasco, la más alta del mundo. Este domingo veintinueve de mayo, en la Maratón Diez K, yo corro por Pasco. Categoría Maratón Familiar, Categoría Escolar, Categoría Juveniles, Categoría Libre, Categoría Discapacidad Visual, Libre, Damas y Varones, Partida. Frontis de la Honorable Municipalidad Provincial de Pasco, Llegada, Plaza Daniel Alcides Carrión. Grandes premios, ven y prepárate, para la Maratón Cuarenta y dos K de Pasco, la más alta del mundo. Invita, Rudy Cayupe Gora, Alcalde, Gestión dos mil quince, dos mil dieciocho, Sembrando Futuro.